Hoy me van a estar acompañando a preparar un rico ceviche para este calorón que se vino el día de hoy. La verdad estamos aprovechando los últimos calores que están haciendo aquí en San Luis Potosí, así que dije esta comida viene ideal para el día de hoy. El filete que yo utilizo para hacer este ceviche es tilapia. Este me lo venden en estas bolsitas congelado. Hay uno que ya viene descongelado, otro congelado. Hoy hay otros que ya venden especialmente para ceviche, uno que es como cortado ya. Pero a mí me gusta realmente utilizar de este que están viendo. Yo lo pongo a descongelar aquí en esta olla, le pongo suficiente agua, lo dejo como por unos 20 minutos y ya después es más fácil retirarle el hielo. Lo pongo en este plato y aquí lo vuelvo a dejar unos 10 minutos para que se descongele muy bien para después partirlo. Que honestamente les voy a decir un secreto. Ya sea pescado o carne es más fácil cortarla cuando está entre congelada. Bueno, al menos eso es lo que yo me he percatado cuando he comprado carne o pescado. Cuando está entre congelada y descongelada se me hace más fácil darle la forma. En este caso le di forma como de cuadritos. Voy a estar partiendo también la mitad de una cebolla morada porque la voy a poner a curtir junto con el pescado. Esto es porque a mí no me gusta tanto el sabor a cebolla cruda, pero si a ustedes sí les gusta, pues esto lo pueden dejar ya hasta el final cuando agreguemos los últimos ingredientes. También vamos a estar ocupando 15 limones. Bueno, más bien el jugo de 15 limones. Esto depende mucho de la cantidad de pescado que ustedes vayan a hacer y pues la cantidad de jugo que ustedes saquen de los limones. Porque hay algunos que vienen bien secos, pero bueno, yo aquí sí me llevé 15 limones. Esto lo vamos a agregar al pescado junto con la cebolla para que se curta, se cosa a la misma vez. Eso sí, me voy a asegurar de colarlo muy bien para que no se le vaya ninguna semillita. Lo voy a revolver muy bien y aquí yo lo voy a estar sazonando con un poco de pimienta. También voy a estar agregando sal y yo aquí también agrego un poco de orégano bien molidito. La verdad, esto es a gusto personal. Si ustedes quisieran agregarlo, si no, pues también lo pueden omitir. La verdad, a mí me encanta el sabor que le da a este ceviche cuando le agrego un poquito de orégano. Bueno, lo voy a menear muy bien y esto lo vamos a reservar y meter al refrigerador por dos horas, por lo mínimo dos horas. A mí me gusta que quede bien cocidito, entonces lo voy a llevar por dos horas. Aquí yo también ya partí cuatro jitomates, los partí en cuadritos, también partí cilantro. Recuerden que la cebolla yo ya la puse en el pescado y aquí tengo tres cucharadas de mayonesa. Ya pasaron las dos horas, ahora sí es momento de retirarle el jugo de limón que agregamos porque ya nuestro ceviche está totalmente cocido. Ya no lo vamos a dejar ahí porque si ustedes lo dejan, aquí les va a salir pero una limonada. Les sabría muy ácido, entonces no es lo que queremos. La preparación es súper fácil, ya solamente van a agregar el jitomate y el cilantro. Ya aquí va la cebolla. Normalmente en otros estados así es como lo consumen, este sería un ceviche ya con su cebolla, cilantro y jitomate. Pero a nosotros nos gusta agregarle mayonesa. Esto dependiendo que tan bien tanto les guste la mayonesa, si no ustedes lo pueden humitir y ya estaría listo para comerse. Aquí solamente lo voy a mezclar muy bien, que todo esto se incorpore. La verdad, si ustedes quisieran darle un poquito más de tiempo de refrigeración, lo pueden hacer, si no, no hay ningún problema, pues lo acabamos de sacar del refrigerador. Y vean, nosotros acompañamos con aguacate, eso sí no puede faltar en un buen ceviche. Y estamos comiéndolo con totopos, pueden serlo con galletas saladas, con tostada normal, con lo que a ustedes más les guste. Y vean, esto es una delicia y además que la verdad se me hace que es súper fácil de preparar. Damos por terminado este video, así que espero les haya gustado la receta. Y si les gustó, no olviden que me ayudan reaccionando y compartiendo.